Bienvenidos a un Vlogmas 2023 Que ilusión me hace, llevo muchísimos años haciendo esto Es verdad que cada año se me complica un poco más por el nene Pero bueno, al final son diferentes y son Vlogmas familiares Y también gracias a eso, te digo la verdad Hacemos como más planes porque nos viene bien Tanto como para hacer vlogs como para entretener al nene Antes de meterme en materia porque hoy vamos a montar el árbol O sea, vamos a iniciar la Navidad en casa Aunque yo ya llevo unos cuantos días Os voy a explicar un poco cómo va a ser la temática este año Del sorteo que hacemos siempre por el Cientad Viento Todos los años sabéis que os he hecho un sorteo diario En la cuenta de Instagram, es en la foto en la que tenéis que participar todos O sea, que yo siempre digo que para estas fechas Pues el que no tenga Instagram, que se lo haga Porque al final es lo único que pedimos Pero es verdad que me he dado cuenta en estos últimos años Que cada vez costaba más etiquetar a gente todos los días Que llega un momento que os cansáis Y aunque son cosas que siempre yo digo son gratis Pues como que todo el mundo no termina siguiendo el ritmo Así que este año lo voy a hacer de otra manera Y es que voy a crear solo un post En el que vais a poder estar participando durante 20 días En vez de hacerlo de 1 al 24 Van a ser 20 días Para que yo luego del 20 al 24 O al 20 y poco Pues tener tiempo para poder sacar a los ganadores Avisar a las marcas Mandar direcciones y tal Ya digo de antemano Que en cuanto a los envíos Tengáis paciencia Porque son épocas que para las marcas Son muy fuertes Por la Navidad Ha sido ahora el Black Friday Y todo esto Y los envíos los harán cuando puedan No los van a enviar a finales del año 2024 Pero la cosa va a ir pues un poquito más despacio Es gratis Os va a llegar Va a haber un post Que veréis a lo largo del resto de vídeos Hoy no puedo enseñaroslo Porque todavía no está creado Donde voy a salir yo Con un montón de bolsitas Que no se van a revelar Lo que hay dentro de las bolsas Hay cosas que no estarán dentro Pero para que se entienda un poco Por los tamaños Y vais a estar participando En ese sorteo Donde vais a tener que hacer X requisitos Pues seguirme a mí Dar like a la publicación Y etiquetar a gente Durante 20 días Que te apetece comentar Los primeros días Luego los del medio Y los últimos sí Igualmente pues tendrás más posibilidades Y voy a sortearos muchas cosas O sea 20 cosas Diferentes marcas Que van a ser 20 Y van a ser cosas De todas las categorías Juguetes Cosas para el hogar Ropa Si hay algo de calzado Va a haber de todo Así que yo os animo A que participáis a tope Que lo compartáis Y cada día Voy a subir por Stories El día 1 Voy a desvelar Que hay en el paquete Número 1 Que os va a tocar Ese día 1 El día 2 Lo que va en el día 2 Os voy a ir enseñando Los premios por Stories Podría ser que ganase Solo una persona todo Pero me parecía injusto Así que voy a sacar Diferentes ganadores Que ya os explicaré No sé si va a haber 2 Si va a haber 3 Si va a haber 4 O va a haber más Si tú quieres participar Para todo Estupendamente Pero si ese día Por ejemplo Estoy subiendo algo de Shein Pues con más ganas Compartes la foto Y etiquetas a la marca Porque al final se trata De que gracias a que ellos Nos dan los regalos Les demos también Un poco de visibilidad Modo de agradecimiento Así que señora En el post lo vais a tener Estupendamente explicado Muchísima suerte Y sobre todo Apoyar mucho por favor Estos vlogs Porque me cuesta muchísimo Hacer contenido en todas las plataformas Aquí casi que vais a tener Vídeos un día Si un día No Y contenido En TikTok Y en Instagram Así que por favor Apoyar los vídeos Simplemente tenéis que verlos O por lo menos Dar like Comentar Que eso ya nos hace mucho Porque yo tengo Muchísimo trabajo detrás Así que nada Vamos a montar El árbol navidad 2023 ¿Lo vas a montar? Bien Con mamá Con mamí Bien Por fin tengo alguien Que me ayude Porque en 7 años Que vamos a hacer Que vivimos en esta casa Nunca me ha ayudado Juanmi Nunca ha querido montar Él realmente es el green De la navidad Aunque se supone que le gusta Pero bueno Ya tengo yo por aquí A mi niño ¿Me ayudas? Bien Venga vamos a ello La verdad es que llevo Empaquetando esta caja 6 años Y no sé cómo no se ha reventado Y ha aguantado a humedades Y todo está un poco doblada ya Pero aquí sigue resistiendo ¿Tú te acuerdas Que el año pasado Lo montaste conmigo Pero era más pequeño? Bien Ah que este año Eres más fuerte Me da un poco de dolor Voy a ir grabando Diferentes partes Porque si no Obviamente pues el vídeo Se va a hacer eterno Voy a montar la estructura Y luego ya Cuando estemos decorándolo Grabo porque me da Que este niño Me lo va a poner difícil Este año ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? ¿Estáis viendo que la ayuda Está siendo mínima? Me siento como cada año ¿No me ibas a ayudar A montar el árbol? Ah sí Ah sí ¿Te había olvidado? No mami ¿Cuánto vale? Me está midiendo ¿Cuánto mido? Uno Uno mido Un centímetro Bueno casi Mido metro y medio Vamos con la parte final A ver si sale algo O no sale nada Habemos árbol estirado Ahora les voy a enseñar la decoración Y sigo montándolo sola Y ahora es cuando se viene El momento que más ganas tenía Porque no sé si va a quedar bien También te digo Me tienen que llegar todavía Cosas de Aliexpress que he pedido Y la mayoría son de Primar Porque este año Sabéis que han sacado La colección del Grinch No es que sea yo del Grinch Porque al Grinch Se supone que no le gusta la Navidad A mí me encanta Pero me gusta mucho Lo que es el Grinch Y la película Que bueno luego finalmente Creo que le termina gustando Entonces bueno He cogido como dicen muchas cosas Va a ser esto Una especie de haul unboxing Aquí están sin abrir Los cojines Las fundas de cojines Para el sofá Que eso ya os lo iré enseñando En blogs Porque no me han llegado todavía Las fundas del sofá Que las he cogido en sí Para hacer el sofá verde O sea este año Me quiero meter a tope con el salón Tengo que quitar un montón de trastos También te lo digo Y estas son las funditas que he cogido Tenéis varias Que os voy a dejar por abajo el enlace Pero no quería que tuviese Todo la cabeza del Grinch Entonces bueno He cogido este con la mano en la bolita Y pone Grinchmas Merry Grinchmas Y me gustaban Porque los había con más color Pero estos Eran precisamente Como si fuese Con beige Como el sofá Por si acaso no ponía la funda Como si fuese con madera Combinada Esta es una de las fundas Que me ha llegado Porque las he cogido Con cojines Para cada pieza del sofá suelta Que luego las otras Son muy incómodas de poner Y este es el color Así que la idea es Que el sofá sea verde Con los cojines A lo mejor luego pongo una manta roja O no pongo nada directamente Otra cosa que tenéis en Aliexpress Que me quedé flipendo Es un calendario de Adviento Del Grinch En Aliexpress El 1 al día 24 Hasta la Navidad Esto todavía no lo voy a abrir Pero es que no sé ni lo que hay dentro No sé si han metido minifiguras O qué A ver Dame otra cosa Venga Esto es un puzzle De Primar Del Grinch Para jugar con Romeo Es un puzzle Y es de Primar Y cuesta 6 euros El puzzle es ese Este pack de bolas Lo tenéis En Primar Vienen todas estas piezas Bola La estrella de arriba No me vas a dejar hacer esto hijo 19 euros Sí 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 Venga más ¡Hala! Que dos buenas tazas Para tomar nuestro desayuno favorito Dos tacitas también 9 euros Sinceramente para ser las tazas Y ser como son 9 euros Me parecen hasta baratas Porque normalmente las tazas Te cuestan 9 euros Ya solamente una Así que eso también es de Primar Bueno tenéis bolsas de estas Tenéis varias del Grinch Que yo los voy a utilizar Para luego poner los regalitos Y transportarlos A las casas a las que vamos a regalar Pues a las de mis padres A las de mis suelos Etcétera, etcétera Pues me gusta llevar siempre las cosas En bolsas de estas de tela Para que aguanten Y este año las han sacado del Grinch Estas cuestan 4,50 o así He cogido también a Romeo Para que pintemos en estas fechas Esto por 6 euros Que es un librito del Grinch Para colorear Y te vienen con las pinturas Y estos son 4 bolas sueltas Por si no te quieres gastar 19 Y comprar muchas Y luego el resto las pones rojas o verdes Que estos son 6 euros también Me da pena hasta tirar las cajas Esto ha sido un poco un timo Y os lo quería contar Porque ya que tal Pues lo hacemos por aquí Bueno el caso es que Estas son las figuras que yo compré Que se veía perfectamente Que eran pues como de porcelanita O del material que sean De lo que fueran de plástico Y el caso es que leía alguna reseña Pero ponía claramente que eran esas Entonces me fíe Y esto es lo que me ha llegado Que sí que me ha llegado En sus paquetitos dorados Muy monos Y que no pasa nada Porque son de plástico Se pueden poner Pero esto no es lo que yo compré O sea yo este pegote de plástico No es lo que compré Y no pasa nada Y está muy bien Pero no es lo que compramos Básicamente porque son tan transparentes Que no se distingue bien La imagen está como muy oscura El caso es que te viene La cuerda por un lado El este por otro lado Y ahora tengo que montarlo He cogido también esto Que se supone que es para la mesa Porque me vine arriba Y dije voy a poner un mantelito en la mesa Que la tenemos siempre musosa Menos que está siempre llena de juguetes Así que cogí este camino Bueno ya me vale para el año que viene La otra casa Que va en la mesa Y está también bastante bien Esto es lo que queda en los lados caídos Y es verde Así que la intención es poner la mesa en roja Pero es tan largo Que creo que en esta mesa No lo voy a poder poner Porque es para una mesa normal De las típicas mesas Donde comemos La mesa que tengo yo En el salón La que utilizamos nosotros para comer He cogido también por supuesto Un felpudito Del Grinchmas Este no sé si lo pondré fuera O dentro Me da pena porque como que Quiero que se vea aquí Estos son bolas Que han costado 6 euros Que te vienen 4 Son blanditas Son blanditas Hay otra caja Creo que compré 2 Al final Si no se te hace corto Es verdad que estas cosas son caras Para que pongas el árbol unos cuantos años Porque si no No te se va a rentar Este está muy bien Porque estos son 4,50 Y te vienen muchos Luego más cosas de Aliexpress He cogido esto Que son las típicas cosas Que pongo alrededor del árbol Verde y rojo Son pegatinas Que he cogido para la ventana También es de Aliexpress Para ponerlas en la ventana Se supone que vienen varias Y son de estas transparentes Esto por supuesto El calcetín Donde vamos a meter El carbón de Romeo Aquí vamos a meter tu carbón Este también es de primar 8 euros Y esta otra de las bolsas Que os digo Que esta sí que son de tela de las buenas O sea que te vale luego de bolso Que esta sí que cuesta 5 Súper bonita para los regalos Que me cuesta Que me he cogido esta Que pone detrás Grinch Y esta sudadera también Para estar todo el rato En el mood del Grinch Ah y unas pinzas del pelo Porque yo siempre llevo pinza por casa Pues a ser posible Del Grinch Que estas cuestan 4,50 Y mamá se ha cogido también las zapatillas Ni me acordaba Del Grinch Todo del Grinch Que guay Estas me costaron 8 euros Esta es una pieza Ah y esta es una pieza de maderita Que costó 2,50 Un poquito más grande Que pone el Grinch Ya no hay nada más Y tenemos Las manos del Grinch Romen Las manos del monstruo Soy el Grinch Y tenemos esto Que es un regalo Que le hicimos a papá Para que tuviera Su propio duende Personal Pues yo también ¿Lo quieres dar a papi? Es mío Lo vais a mear con esto Este es el que le hemos regalado A papá de sorpresa Mira que lo tenemos que montar Este es el duende de la suerte Y este es el duende de la suerte Que le hemos regalado a papá Yé, yé, yé Ese es Snoop Dogg ¿Es el mío pollo? Eh, 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 eh Mira os enseño una década De la cajita grande Que viene de primar Que son los caramelos Los bastones Las diferentes bolas Un corazón No había caído Que venían estas cabezas Más 4 que tengo yo Así que son 8 Bueno pues así es como me ha quedado Le voy a poner las luces Y creo que lo voy a rellenar De bolas rojas Que falta todavía Unas cositas del Grinch también Buenas noches Hemos llegado a casa Como hace una horita Más o menos Para vosotros es como si no hubiésemos salido Pero bueno teníamos un cumpleaños Me quedaba de ponerle unas cuantas cositas Las he puesto ya Y hay cosas que no me han llegado Que son como las más importantes Para que sea el verdadero árbol del Grinch Y mañana creo que voy a ir a comprar Las típicas Miras estas que ponemos O de brillito Que las tengo Pero son doradas del año pasado Y me apetece que sea todo Verde y rojo A full Así que bueno ya le he puesto las luces Me quedan otras luces más El sofá No pensaba ponerle la funda Porque la voy a necesitar para el grande Pero si veo que no me da por ponérsela Pues se lo voy a dejar aquí Así que bueno Os voy a enseñar el árbol de cerca Y lo que vaya añadiendo En estas semanas Pues a lo mejor de Yo que sé Del salón Cuando me llegue lo del sofá Y todo eso Os hago luego En otro de los vídeos que haga Porque supongo que haré vlog Os lo enseño Quiero enseñaros Mi árbol de navidad de este año Me ha dado una locura enfermedad Con el tema del Grinch Y espero que os guste mucho ¡Suscríbete al canal! Estas son algunas de las cositas que he puesto por aquí Las tazas realmente son para que las usemos Que son preciosas La verdad que por 6 euros como os he dicho Me parece que están súper bien Pero bueno Las dejaremos para Papá Noel Para los renos Las zapatillas las he dejado ahora Porque quedaban bien Pero son para usarlas Y los guantes Un poco para lo mismo El puzzle ese le he dejado ahí Porque son de piezas pequeñas Son 500 Y con Romeora imposible Por ahí está el cuaderno para pintar Y esto lo abriremos Que ya os he enseñado Que era el calendario de Aliexpress Que no sabemos cómo será Un poco se habla del Snoop Dogg Que hemos pegado aquí Subiendo la escalera Con el Grinch Que se le confía a Juanma Y bueno pues digo Pues le pongo ahí Así que nada Que nos vamos a ir a cenar Que ya veis que tengo por aquí atrás Jaleíto Y mañana Seguimos con el árbol ¿Te ha gustado mi árbol? No ¿No? Me ha gustado a ti Me parece precioso este año Del Grinch o no? Que mola Está muy chulo Y le falta la guinda La guinda del pastel Me queda algo muy guay Pero bueno Y bueno con esta mala iluminación Porque estamos en el salón Y obviamente aquí no tengo tanta luz Me despido Vamos a cenar Y seguimos en los próximos días Que tenemos muchos días por delante Para vernos ¡Gracias!